¿Qué tal melómanos y melómanos? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a hablar acerca de Frucola Frappé. Frucola Frappé es un proyecto fundado por Don Camilo Morales, quien en el año 2017 sacó un disco homónimo que tuvo bastante tensión dentro del círculo indie y también del lo-fi, ya que en su momento el disco fue distribuido por Gemelo Parásito, si bien no eran parte oficialmente del sello, igualmente están dentro de ese círculo. Y de hecho cuando eso me dio un malentendido, ya que cuando yo hice una especie de recuento de ciertos trabajos de Gemelo Parásito, mencioné a Frucola Frappé, pero después me dijeron que ese trabajo no era oficialmente del sello, pero sin embargo fue distribuido por ese sello. Este disco, este primer álbum, está completamente basado en lo acústico, es un disco de cantautor, podríamos decir, con canciones muy íntimas, con cierto trabajo de teclados como arreglos en alguno de los tracks de este álbum. Y la necesidad de representar este disco en vivo provocó que Camilo empezara a convocar más gente al proyecto, a tal punto de que hoy en día más que un proyecto solista es una banda, con músicos realmente talentosos provenientes de diferentes áreas musicales. Y después de tres años y varios intentos fallidos de grabación, por lo que tengo entendido la banda intentó varias veces grabar y no estaban muy convencidos, llegaron finalmente a este sofomoro álbum de estudio llamado Lo peor del siglo. ¡Qué gran nombre para este año tan raro! Entonces, como tesis de este disco para mí es que en solo 30 minutos Frucola Frappé entrega canciones íntimas que en su génesis son directas, pero que gracias a las notables capacidades musicales de sus músicos se refuerzan hacia una mayor sofisticación y también algo de experimentación cuando es necesario. Musicalmente hablando, este disco está dividido en dos partes. Digamos, lado A y lado B. El lado A es para mí el lado Bedroom Pop, en donde predominan las canciones de guitarra de palo o que se nota principalmente que está guiado por ese instrumento. Y por el otro lado tenemos la música ya electropopera 100%, en donde ya está completamente denominado por los sintetizadores, por las secuencias. El lado A parte con la canción Sims, el cual está dominado por las guitarras, utilizando diversos acordes más yaceros. Es una canción bastante animada que agarra mayor emocionalidad, llegando a una especie de clímax al final, la voz de Camilo casi saturando el micrófono. Seguido por Mortal Kombat, que es una canción que es parte del primer álbum. De hecho, me parece la que cierra ese primer álbum. Y que agarra un color mucho más poderoso, con la batería, con las guitarras, el sonido del bajo. Y sumado a toda esa máquina sonora se incorporan las voces de Diego Lorenzini y Simón Campuzano. Es una cosa extra que por supuesto llama la atención y para aquellos que son fans de estos músicos les agrada un montón. Pero ya en la canción Calor se empiezan a notar más los teclados. Me encanta el coda que tiene la guitarra acústica y la guitarra eléctrica, haciendo diversos arpegios. Y este tema del coda, como esta colita al final de la canción cuando pareciera que termina, es un recurso recurrente a lo largo de este trabajo. Como que hay muchas de las canciones donde sientes que la canción va a terminar, pero aparece este coda instrumental. Y en la canción, siempre lo intento, va en esta misma línea que en Calor, y además tiene otro coda de guitarras acústicas 100%. Con eso terminaría el lado A. Hay una especie de transición del lado A al lado B, digamos. Que hay una especie de transición de la predominancia de las guitarras a la predominancia de los teclados en el track Cierra Todo, el cual tiene como invitado a Rena. Y aquí notamos como a Frucuela le gusta experimentar un poco sin hacer demasiado daño en la canción. Si bien esto no es un disco avant-garde de ningún tipo, es un disco que está muy orientado por la visión indie-pop, pero creo que de alguna forma no significa que no traten de hacer cosas interesantes. Ya la canción Internet está completamente dominado por las secuencias electrónicas. Las guitarras apenas se notan. Hay percusiones, bajos prominentes, sumado con las ambientaciones de los teclados. Y en el caso de películas de acción, las baterías y las secuencias son mucho más marcadas, las percusiones son mucho más prominentes, haciendo este track mucho más enérgico. Y las guitarras están atrás, pero trabajando con licks, así como haciendo ciertas líneas, más que el guitarrío fogatero de acordes, que era lo que predominaba en la primera parte de este álbum. Y en las dos últimas canciones tienen la particularidad también de contar con invitados, como la canción Un SMS a tu corazón, recordando mucho de los años 2000 en ese sentido. Y aquí, por supuesto, está Saskia de Fonocida colaborando, haciendo una hermosa armonía de voces con la voz de Camilo. Y en el track Muerto por Dentro cuenta con las rimas de Pelmazo Zad, quien trabaja con Camilo de manera bastante frecuente. De hecho, a comienzos de año sacaron un EP de trap llamado Bombita. Aquí Camilo ocupa el seudónimo de Young Titor. Y no siendo, en lo personal, un fan del trap, para quienes siguen en mi canal saben muy bien eso, sin embargo me gustó mucho este trabajo. Lo encontré bien fresco, bien veraniego, muy divertido. Definitivamente como que es otro approach al trap que definitivamente deberían revisar. Si te gusta el trap, deberías escucharlo. Entonces, como todo, tenemos un trabajo que es realmente bien hecho en términos de sonido. Si bien aquí tiene esta onda de Bedroom casera y hay mucho de Hazlo Tú Mismo acá, la manera de presentar la música, el nivel de producción de este trabajo es de gran nivel, como no, si está con la fantástica producción y mezcla de Martín Perarroa, conocido como Mercy, y la posterior masterización de Arturo Segers, otro gran productor que ha hecho muy bien a muchas otras bandas. Entonces, si bien tiene este lado del Hazlo Tú Mismo, como decía, les preocupa muchísimo de que el trabajo sea bien hecho. Probablemente por eso este disco tomó tanto tiempo en ser grabado. En cuanto a lo lírico, aquí tenemos diversos tópicos, por ejemplo, desde los juegos de video como Sims, que de hecho mencionan el Clapaucius, que el cual sirve como para tener plata infinita, algo así es. Nunca jugué al Sims. Pero esta canción justamente se puede extrapolar a una experiencia personal, ya que si bien en el Sims puedes usar claves para que la vida se te haga más fácil, en la realidad no es tan posible. Lo cual puede provocar bastante angustia, y el tema de la angustia aparece de forma recurrente en las líricas de este álbum, como en la canción Siempre lo intento, donde está este temor de hacer de lo que va a pasar. Y en Cierra Todo también está presente esta inseguridad, esta ansiedad, y bueno, Muerto por Dentro lleva esto a un límite máximo. También está como el aburrimiento, el tedio, como en la canción Internet y en películas de acción, esta idea de estar pegado dando vueltas en Internet o viendo películas de acción súper mala en un día domingo muy aburrido sin saber qué hacer. Pero por cierto, que está Lo Amoroso, como en la canción Calor, el título lo dice todo, es bastante íntulo, bastante personal. También SMS en tu corazón es una manera distinta, y que creo que este track hace mucho sentido en época de pandemia. Mi único problema con este disco tiene que ver tal vez con mi sesgo guitarrero, pero me hubiese gustado que las guitarras se aprovecharan más en la segunda parte de este álbum. Si bien en un primer lado donde aparecen estos acordes yaceros como en Sims, siento que en el lado electropop se pudieron haber utilizado dándole un toque extra a esas canciones, así como lo hicieron con la primera parte. No digo que haya existido como un solo tipo Joe Paz o algo así, pero sí creo que debe haber algo más de eso. Me gustaría que estos dos mundos colisionaran con mayor fuerza en un siguiente trabajo al menos. Entonces, en todo caso, yo creo que este es un muy buen disco. De los destacados de este año, se los recomiendo completamente a todos quienes son fans del indie. A los fans del electropop, por cierto, pero quizás no tan saturados de sintetizadores, sino creo que va en un approach mucho más delicado, mucho más reposado. Creo que Frucola Frappé se reposiciona como proyecto aquí, creo que es una forma de replantearse, que ya sabíamos que estaba replanteándose, pero esto es una manera oficial de presentarlo. Y me gustaría ver cómo se expande esta paleta de sonidos al siguiente nivel. Creo que se podría aprovechar mucho más. Entonces eso, creo que el disco es bacán. Definitivamente deberían revisarlo a todos aquellos que les gusta la música indie, el pop, el bedroom pop, electropop. Definitivamente deberían chequear este álbum. Les quiero recordar de que, además del canal Producor Rayado, estoy haciendo un podcast de educación llamado Capiendo Consejos. Lo hago con mi mejor amiga Melisa. Les recomiendo que lo revisen, a aquellos que les interese el tema de la educación, ahí voy a estar hablando de eso. También les quiero recordar de que con mi amigo Luis estamos haciendo algunos lives, algunos streams conversatorios acerca de diversos géneros musicales. El otro día hicimos unos del metal, duró como tres horas. Voy a dejar el link en la descripción. Y además suscríbanse al canal de Luis porque él también hizo una reseña de este álbum de Frucola Frappé. No lo vi para no spoilearme de sus ideas. Voy a ver más rato si coincidimos o no. Pero definitivamente deberían seguir su trabajo. Es una gran persona y un gran crítico también. Así que nada, lo voy a dejar hasta aquí. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse, seguirme en las redes sociales. Todos los links están en la descripción como siempre. Y eso, nos estamos viendo en una nueva ocasión y que estén muy bien.